Quiero decirte Y esta noche sin vacilación Ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquecer Y no lo puedo ya ocultar Y en todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado ya mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho yo Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto Que tan solo quiero compartir De esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho yo Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Uh! ¡En vivo! Yo quiero contigo Ser más que un amigo Ya no es un secreto Te amo Te adoro y te quiero conmigo Yo quiero contigo Ser más que un amigo Venga, entrégame tu corazón Te necesito, te lo cumplo ¡Chula! De nuevo, otra vez Con Diego, dale ¡Oh! Yo quiero contigo Ser más que un amigo Tienes algo en tu mirada Me enamoraste con esos ojitos Yo quiero contigo Ser más que un amigo Y el latir de este corazón Eres tú Cielito lindo ¡Nena! ¡Te amo!